Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Longshot, episodio número 3 Estamos donde nos habíamos quedado, hemos cambiado de consola, pero seguimos donde estábamos Le dice nuestro amigo Cruz, oye, pero ¿dónde quieres volver? ¿Cuál es la alternativa? Tenemos que hacer el programa, ¿os acordáis? Os he dejado un día de margen hasta que me ha llegado el Madden en Play 4 Así que, venga, vamos allá, sí, sí, dale Ahora vamos a llamarnos, quedamos justamente aquí cuando llamábamos a la productora llamada Julia, o Julia, o Julia No sé cómo lo pronuncian los ingleses, los americanos, los estadounidenses, maldita sea, concéntrate Y vamos allá Aquí es donde nos quedamos justamente con este fade out, a ver qué pasa Ahora ya esto es territorio inexplorado, a pesar de que hay gente que me ha hecho spoilers, pero bueno, no pasa nada Dos semanas después, aquí ha llegado tu coche Necesitas ayuda Aún tengo que hacer los, lavar los platos Tienes cosas más importantes que hacer Por ejemplo, salir en televisión Preguntar, 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 preguntar ¿Crees que lo voy a hacer bien? Estás de broma, eres Kevin, eres Devin Wade Vas a ser mejor que el resto Vale, vale, gracias Seguramente te harán lanzar el balón o algo así, calentar ¿Voy a vacilar o a dudar? A vacilar un poco, va, que no me ve nadie Mi brazo está preparado Eso es lo que quería escuchar Jack Ford va a estar ahí, que no sé quién es Pues será alguien importante Bueno, pues me tengo que ir Si estás nervioso, ¿puedo venir contigo? Sí, hombre, sí, claro que sí Le ofrecemos Puedo preguntarlo Oh, Dios mío, ¿sabes qué? No puedo Me llamaron la noche anterior Y alguien tiene que venir Y tengo que hacer una cosa Y que me han llamado del Super Regional Combine Muy bien, celebrarlo O sea que le han llamado para poder seguir intentando Va a Dallas Para poder seguir intentando ser reclutado para la NFL Se supone que nosotros ya hemos superado eso Pero nuestro colega no Mira, dos chavales de Matis llegando así de lejos Tómate tu tiempo Le diré que ya vienes Por cierto, he intentado He intentado repetir todo igual Y más o menos creo que lo he hecho todo igual Lo único que el primer pase ¿Os acordáis de ese primer pase que fallé? Pues esta vez lo he hecho bien No he podido resistirlo O sea que tengo Nada, una o dos décimas más Que las que tenía antes Bueno, eso es un recuerdo de mi padre Un recuerdo de un partido perfecto que hizo en béisbol Ojo, eh Su séptimo touchdown No te vas a acordar mucho Pero tu madre te amará La madre también se murió Pero bueno Que necesidad hay de torturar a la gente En este tipo de series Y de modos de juego Recuerdos de su etapa en el instituto Está contento Venga, vamos allá Medallas Ojo Ojo Lo que escucháis de fondo Son niños en el parque de mi casa Como siempre, ya es habitual Tu primera gran victoria Trae el balón del partido para casa Y lo guardaremos Te ama tu padre Dejamos la habitación Con ese pedazo de trofeo Y vamos allá Pues como digo He intentado replicar todo lo que había hecho en Xbox One Rock Porque te has cambiado de consola Por si no estabais prestando atención Al anterior episodio Con el EA Access Solo puedes hacer hasta aquí Donde hemos visto Y después tienes que comprar el juego completo Con el juego completo lo tengo en Playstation Y no en la One Pues he tenido que repetirlo Ahí estamos ya llegando Nos están grabando Esto es un reality Bienvenido a Longshot Muchas gracias Be polite Be polite Vamos a ser educados Por favor, puedes apartarte Te vas a acostumbrar No estoy tan seguro Venga, vamos a prepararte La alternativa era gritar Sé que no tengo tiempo de decidir Y al mismo tiempo deciros Cuáles son las dos alternativas Y cuál voy a elegir Pero podías o gritar O ser educado Bueno, esa es la compañía Supongo que produce Están todos preparados para Devin Eh... Venga, valiente Era parar o salir Ya he esperado suficiente Vamos allá Ay, Julia Ay, está preocupada Julia Porque no sabe qué es lo que va a pasar Gracias por preocuparte por mi amiga Bueno, bueno, bueno Los aplausos Esto más que Más que un documental Tipo Last Chance ¿Qué es esto? Dice, ¿sabes que Probamos a seis Otros candidatos Antes de Devin? Pues no te quiero arruinar La sorpresa Pero A ver qué pasa Mira Me han preparado una tampa Hombre Si Julia es la productora Igual debería saber algo de esto Pero bueno No pasa nada Ahí está el entrenador legendario Jack Ford Ah, que se hace en directo esto Joder Entonces vamos a presentar Cuatro quarterbacks Cada uno de ellos Ha llegado aquí Pensando Que estarían solos En este programa Que serían los únicos Longshots Pero no Van a hacer una competición Tipo Running Man O no sé cómo se llamaba Esa peli de Scorsese Ay, Scorsese De Schwarzenegger No pueden hacer eso No Ross ¿Por qué has hecho eso? Dice Vaya que sí lo he hecho A ver A ver En directo Vamos a trabajar en una En un centro de alto rendimiento Para conseguir el longshot Que llegue a la NFL Nos van a poner una serie de test Y podemos demostrar que tenemos Lo que hay que tener Y uno de vosotros se va para casa Ya hoy mismo Bueno Dice, no me puedo creer A esta gente Suerte que a ti No te han invitado Vamos a presentar A nuestros longshots Desde Kentucky Se lesionó en su año junior Traderius Johnson Que igual tiene 47 años Míralo Bueno Un suplente de Wisconsin Josh Butterfly Bueno Un titular en Bowling Green Mike Smilziak Este es el chulín Supongo Parece Y un titular De Texas Que se fue Del fútbol americano Hace 3 años Devin Wade Que cabrón es, ¿no? A ver Tampoco pasa nada Dice Me he pasado las últimas semanas Estudiando vuestras cintas Vuestros vídeos Y para algunos de vosotros Tengo más preguntas Que respuestas Y dos de vosotros Vais a responderlas ahora Butterfly Para adelante Bien Devin Wade Vamos para allá Ay, ay, ay ¿Te imaginas que me mandan a casa Al primer día? Me han dado carta blanca Para eliminar O echar Expulsar a uno de vosotros Esta noche Pero entre vosotros dos No había suficientes vídeos Así que Os voy a dar la oportunidad De que me enseñéis De que sois capaces Estoy traduciendo Lo mejor que puedo, ¿eh? Espero estar haciéndolo bien Luego cuando veo el vídeo Y veo lo que ha dicho Realmente con los subtítulos Pienso que podría haberlo Traducido diferente Pero es complicado Hombre, otra opción Sería que yo No, no, no Josh Butterfly Vas a empezar tú Voy a decir que otra opción Sería que Que yo lo tradujera luego Con subtítulos añadidos En el vídeo Pero yo creo que sería más lío Aparte de un curro De la hostia por mi parte Que no tengo tiempo de hacer Voy a intentar subir A lo mejor no cada día Longshot Pero bueno Me han dicho que son 4 o 5 horas Dice esto que es No estaba preparado Y así es como vamos a definir Quién es mejor jugador A ver No puedo decir que esto No estaba preparado Porque Porque joder Está todo preparado Esto es sencillo Vamos a probar la potencia Y la precisión De vuestro brazo Evita los obstáculos Y consigue tantos puntos Como sea posible En el tiempo El que tenga más puntos Gana Preparados Venga Ojo eh Buah Este tío está Está Igual Dos o tres tallas Míralo Este cuerpo no es normal Lo digo en serio Ya no para un quarterback Es que No es un cuerpo normal Venga Tú puedes Butterfly Ahí está Cinco puntetos Muy bien No sé cuántos lleva Está como preocupado ¿No? No lo ve claro Oh Ha fallado Hostia El de cinco Es chungo Le ha dado El más difícil De todos A ver El de cuatro Lo fallo Madre mía Madre mía Butterfly Qué malo eres Bueno a ver Luego igual me arrepiento De haber dicho esto Pero de momento Butterfly Qué malo eres Ah vale Ah vale Que tengo que hacerlo así Vale vale No pasa nada A ver Joder macho Ah vale vale Claro 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 Vale Es difícil Joder Si es difícil A ver Oye A ver O sea A alguno le puedo dar Vamos a darle al cuatro Vamos a darle al cuatro Ahora Bien ¿Cuánto tiempo me queda? Oh no No hay tiempo Ah si cuatro segundos Ahora bien Y vamos a intentar Vamos Métela Y gano Por favor No Bueno Venga lo volvemos a intentar Ahora que ya más o menos Lo tengo Controlado Bueno más o menos Ahora si Oye pero en serio Tío Yo Yo no sé Qué hay que hacer O sea Lo pones Donde es Fijaos Lo pongo donde es Ahora vale El de cuatro Vale Cuatro Cinco Yo creo que si hacemos el de cinco Esto ya está A ver Vamos Vamos Igual No Me he pasado Vamos Joder Tío Vamos Ahora si Pero tío A ver Ahora Ahora Bien 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 Nueve Vale Solo tenemos que hacer Uno de estos de dos Un par Vamos Joder Vamos 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 Pero tío Ahora bien Y si hago otro Ya ha ganado Vamos Bien Bien Ya ha ganado Madre mía Madre mía Qué malo Qué malo soy No es que a ver Es difícil Bueno ahora si Ahora si Ahora 80.000 puntos Bueno Uff Vale 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 Me he salvado Josh Butterfly A tomar por culo Anda Que este ha durado Venga Los otros Descansad A ver Descansad Los otros no han hecho nada O sea De que van a descansar Se han salido a andar Qué ha pasado aquí Esto qué ha sido Pues esto es lo que se llama Televisión increíble Los chicos no sabían nada Esta es la mejor parte El tío está intentando ser el vicepresidente de la cadena Has visto sus caras La llaman otra vez Julia es como la buena persona Pero si es tan buena persona Igual no deberías trabajar en este programa Digo yo ¿Has oído lo que hemos dicho? Le preguntas si ella lo sabía Mira Ross sabe lo que está haciendo O sea que lo defiende ¿Por qué lo defiendes? Mujer ¿Por qué? No se lo merece Dice hoy vamos a probar vuestra cabeza Vuestro cuerpo Y vuestros intangibles Después de estos ejercicios Uno de vosotros Se va a ir Vamos a empezar contigo Porque es del que tenemos menos vídeos Vamos a la asignación De elegir jugada Un quarterback de la NBA Tiene que ser capaz De cambiar la jugada Si es necesario Cuando jugué Cuando estuve Cuando trabajé con Big Ben Siempre sabía lo que tenía que hacer Más o menos Así es como funciona Yo voy a mandar una jugada En vuestro casco Y tú me dices si Vale Tu habilidad para recordar estas jugadas Va a ser lo que Va a ser lo que te va a marcar Si te quedas o no Bueno No tengo muy claro Si tengo que cambiarla Si tengo que recordarla Strong IT wins Flex dagger X dig I shallow Z go ¿Cuál es la primera? Strong IT wins Vale A ver si me acuerdo Joder Es que lo he dicho muy rápido Flex dagger ¿No? Si Vale Ahora viene una corta Creo que era Xzy ¿Era? Creo que era Xzy Creo Y No XY Y Z ¿He tartado todas? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien Muy bien Vaya potra Lo podía haber parado Aquí se puede hacer un poco de trampa Captura de pantalla y tal Pero no Lo he hecho Lo he hecho bien Vale Single bag Y Y X X Z ¿Vale? Os acordáis Y X Z Vale Y X Z Y X Z Vale Roque Y Perdón Y Y X Z Z Vale X Te ponen la letra al principio Es más fácil de recordar Muy bien Pues oye Bien A ver El chaval tiene 23 años De memoria debería ir bien A no ser que le hayan dado demasiados golpes a la cabeza Bueno Muy bien Hemos acertado Vale Gun Gun Double XYZ Gun Double XYZ Gun Double Gun No sé si vosotros tenéis alguna forma de recordar cosas así Pero la mía he repetido muchas veces Gun Double XYZ Vale XYZ Z Vale XYZ 15 de 15 chaval 15 de 15 chaval Hombre esto también te lo puedes apuntar la verdad Pero bueno Bien Bueno esto aquí acaba este ejercicio Que lo has hecho tan bien como esperaba Bueno Vale preparamos para el siguiente Que es lo que tenemos que hacer Todo esto lo están grabando Esta vez no se emite en directo Supongo Vale La parte del cuerpo parece que me la he saltado algo Como ha ido ahí dentro Creo que lo he hecho bien Pero ese tío es difícil de saber lo que piensa ¿Algún consejo? Si no sabes la respuesta No te la inventes Eso es lo que voy a hacer Inventármelas Me mola mucho que este tío tenga 50 años Venga Devin Siéntate Oh que bonito Vale vamos a hacer El ejercicio de Inteligencia En el juego Una serie de preguntas Que cualquier NFL Cualquier prospecto Cualquier candidato A la NFL Debería saber ¿Qué posición está destacada En la pantalla? Ese es un Safety ¿No? Yo creo que es un Safety Vale Bien He acertado Bien Joder macho Yo no sé de estas cosas Bueno si sé Pero muy poco Voy a fallar Voy a parecer un tonto ¿Y tú sabes de NFL? Vale ¿Quién es el Hot Receiver aquí? Buah Eso no lo sé Supongo que este Que tiene menos defensores ¿No? Creo que he fallado Creo que he fallado Espérate Creo que he fallado Couldn't identify the Hot Receiver Pues no Es que no sé Lo que es el Hot Receiver La verdad Sinceramente no lo sé Bueno el resto Lo estoy haciendo bien Pero esto no No pasa nada ¿Qué formación estamos en este juego? ¿Qué formación estamos en este juego? ¿Qué formación supongo? ¡Hostia nene! No tengo ni idea ¿11? ¡Hostia nene! Me van a echar Me van a echar Me van a echar No sé ni lo que me están preguntando Vale Vamos al campo Y ahí nos lo vamos a mirar Con más calma Madre mía Yo que sé Tío La formación Pues no lo sé Pues eran uno detrás de otro Pues sería 11 ¿No? Digo yo No tengo ni idea Bueno No soy muy inteligente Si no te importa Voy a quedarme por aquí A ver si puedes Conseguir lo que yo he hecho Ya, ya Venga Disfruta Venga Devin Que tensión Vamos a hacer el último ejercicio De campo Va a evaluar mi timing Y mi precisión Cuando lancemos una serie de rutas Las rutas son el camino Que hace el receptor Jugadores como Aaron Rodgers Lo hace muy bien Supongo Si no lo haces No vas a poder jugar Como quarterback Bueno, vale Entonces se trata de acertar El timing El momento Y la precisión Va tío Pero es que Eso No tiene mucho sentido Hacerlo así tío Porque realmente Luego en el juego No es así Entonces no No entiendo muy bien Por qué Pero bueno Es igual Hacemos lo que nos digan ¡Eh! Hacemos lo que nos digan Este ya está preocupado Ete Venga cállate ¡Uh! Corre Rock No, he fallado He fallado Ah, porque se ha movido Es que claro No sabes Qué pase te va a salir Bueno Te lo dije ¿Te lo dije qué? Capullo Va a ver si esta vez A ver Vale Es que claro Supongo Que ahora vendrá Un pase largo Con la redonda Me imagino Que son dos de cada Me imagino Porque si no No me da tiempo Es que No me da tiempo ¡No! Creo que he rectificado a tiempo Vale ¡Uf! ¡Uf! Le he dado a la redonda Y no era Es que No se puede ir Más rápido al sitio O sea El contador ese Es una putada Vale Pero en el momento Que le das Como que se mueve El muy hijo de perra Hay que estar atento Bueno, yo creo que lo he hecho bien ¡Bien! Pero el tío me dijo Acaba de decir Te lo dije Y luego al siguiente momento Está celebrando Que lo he hecho bien Vale Hemos acabado Ese momento de sentarnos Y ver los vídeos Con tranquilidad Ha habido buenos Cosas buenas Y ha habido muchas cosas malas Hay mucho que pensar Nos veremos mañana A ver Me ha mirado a mí Pero si solo he fallado una Tío Bueno, Longshot Vamos allá He evaluado Vuestras actuaciones Y Trae Luis Johnson Por desgracia Tu trabajo O tu carrera en Longshot Acaba aquí Mucha suerte Adiós que te pides Vale Pues quedamos El chulillo y yo Smizniak Los dos habéis mostrado La capacidad De luchar por un sitio En la NFL Pero ahora vamos A los intangibles Es decir Esas cosas que no se pueden medir Nos vamos a reunir Una última vez Y esto va a decidir Quien se queda En Longshot Muy bien Muy bien Intangibles Pues a ver Si no se pueden medir Los intangibles ¿Cómo los vas a medir? A ver Explícamelo A ver como voy Yo creo que voy bien Has never been asked To call plays At any level Nunca Otros comentarios Pone que nunca Me han pedido Que decida yo Las jugadas En ningún En ningún nivel De mi historia Bueno pues vale Negatives Didn't like his accuracy On the streak route During his Vale Que he fallado un pase Y parece que tengo Problemas Identificando las formaciones Bueno Pues vale Las dos cosas que he fallado Que tal como va Siéntate Bueno 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 El suelo es de hielo Siéntate A ver Voy a hacer algo Voy a preguntar Hazlo Perform Quieres que Este es mi center Es decir El que me da la pelota Y tengo que hacer la cadencia Es decir Decirle En que momento Me tiene que dar la pelota Vale Dame una jugada Que recuerdes del Vamos allá Del instituto No se Ahora me he perdido Vale Alguna vez Has mandado jugadas Pero eso ya Ya me lo habían puesto Antes Osea Como sabían Que iba a fallar Vamos a convencerlo ¿Por qué estás aquí? Vamos a convencerlo ¿Por qué el fútbol Es mi vida? Dice ¿Estás intentando convencerme A mí O a ti mismo? Vale Eso que ponía cadencia Ahora os explicaré Lo que es Mike ¿Te puedo ayudar con algo? Bueno Y hasta aquí el chulín Siéntate Mike Devin Devin ¿Puedes cerrar la puerta Por favor? Joder Que me echan Que me echan Estoy seguro De que hay Opciones Que las dos son malas O las dos son buenas Bueno La cadencia es Ese Hot 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 26 Lo que sea que dice Para dar las órdenes A su equipo Para que su equipo Sepa cuando tienen que empezar Muy importante Porque si empiezan Antes de tiempo Es una falta Es una violación Entonces es muy importante Que el quarterback Grite Y todo el mundo Lo oiga Esto va a ser rápido Voy a ignorarle Lo que sea Hawking Nance Mira la película Hawking Nance 2 No estamos No vamos a hablar De quien es mejor Sino quien va a hacerlo Mejor en el show Vale Es Midian Que es su opción segura Dice ¿Cómo va a ser seguro Un tío Que su nombre es impronunciable? Vale Wade es especial Pero no tiene experiencia Wade está por detrás No veo cómo puede llegar A donde tiene que llegar En 5 semanas Antes del draft Vale Habéis elegido Al mal asistente Él dice Yo he ganado la Super Bowl 17 de los 20 años En los que he estado En la NFL Mis jugadores Han ido a la A lo de estar Digamos Bueno eso es lo que firmamos Y ahora este le dice Que Que aquí es lo que firmaste Y que si no te gusta Te jodes El padre de Wade Se murió Su madre también Y ahora Jack Ford Lo va a abandonar Dice No pasa nada Ya te puedes ir Voy a llamar a Bill Cower Jack vuelve a su trabajo En la NFL Ah no Espera que nadie te va A contratar Tranquilos Dice Julia Dice Vale Si pero lo voy a hacer A mi manera Si 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 Vale vale Bueno Que mal rollo Este tío es muy malo El de la tele Es muy malo Muy 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 malo Es muy mala persona Dice Voy a estar en el En el platón Cinco minutos Si haces que sea Lunático Deje de estar conmigo O me deje en paz Vamos a tolerarle Dice Dice No se porque Tardan tanto Y el otro Dice Bueno que gane el mejor Dice Ya 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 yo Hostia que tío más pesado Me cae muy mal Pero bueno Como se va a ir a la mierda Ahora mismo Atención Dice el presentador Dice Estoy demasiado nervioso Para moverme Esta es la madre De De call Supongo La decisión No ha sido difícil Los dos Soy buenos candidatos Pero basado En los intangibles Uno de los dos Lo merece más Y ese es No me toques Bueno no ha dicho No me toques Pero David Wait Te dije que podía conseguirlo Yeah baby yeah You are the long shot Bueno a ver He fallado Pero me lo dan Un poco porque Me lo tenían que dar Seguro que van a encontrar Una forma de joderle Simplemente sigue mirando Dice Y tanto que lo voy a seguir mirando Este está muy contento El amigo No se como calificarlo Sin que sea un insulto Y somos los long shot Somos los long shot Woo Thank you Mira que contento esta Y ahora vamos a mirar Vamos a Echar un vistazo al pasado A la carrera De Devin Way Tienes que estar Vale vamos a Wishearlo well Vamos a A desearle lo mejor En lugar de insultarlo Supongo que por intangible Se referían a padres muertos Joder Joder con el saber perder Joder con el saber perder Es Minchniek Has llegado hasta aquí Pero no te confíes Se necesita más que un buen brazo Para ser un quarterback De la NFL Mañana empieza el trabajo De verdad Yes sir coach Pues mañana Bueno mañana No se lo voy a publicar Mañana Pero mañana Seguirá El siguiente episodio De long shot Espero que os haya Espero que os haya gustado Y hasta el próximo Chicos Adiós Sal пос Como No se lo vuelva